Música Hola que tal Hoy os traigo otro video extra Extra, lo voy a hacer extra porque Bueno, tengo muchos videos hechos Y bueno, como es para dar un tip Pues he decidido hacer este video extra Extra Bueno, el tip va sobre la cuajada De estos días que he estado subiendo He subido ya el petit sweet de plátano El de fresa se hace exactamente igual que el de plátano Nada más que cambiando la fresa por el plátano Ahora he subido el de Oreo La semana que viene está el de nube A la otra tengo otro de coco Y ahí ya freno, luego ya si queréis Pues ya me dais sugerencias de si queréis sabores nuevos o no Tengo que decir que ninguno de estos sabores los he encontrado por internet Que ha sido pues dándole un poco vueltas a la imaginación Utilizando sabores que normalmente nos gustan Y entonces he realizado estos petit sweet Si que es verdad que el de Oreo y el de nube En vez de echarle 200 gramos de azúcar Si no los queréis tan dulces Echarle nada más que 100 gramos Bueno, vengo con la cuajada ¿Por qué? Porque A razón de que muchas me estáis preguntando Que que es la cuajada Que que es la cuajada He mirado y he visto que la cuajada Solo se vende aquí en España Entonces pues lo vais a tener complicado para encontrarla Y bueno, pues la cuajada es eso El cuajo con lo que se hace los yogures Y con lo que se hace el queso Esta es pues para eso, para hacer cuajada Como un yogur Y bueno, pues son sobres Y te ayuda también a hacer diferentes postres Como la tarta de los tres quesos Los petit sweet Bueno Entonces averiguando Por qué se podía cambiar la cuajada Que tuviese Que quedase la misma consistencia Y Que tuviese el sabor El leche Bueno He visto que se puede cambiar la cuajada Por gelatina La gelatina o la trenitina Trenetina No, granitina Perdón Granitina me parece que es un bonito más Bueno, esta es de fresa De frambuesa Pero la gelatina que O la trenitina Granatina O que jaleo Bueno, vosotros sabéis el nombre Tendría que ser neutro O sea, sin sabor Deciros que Estos sobres son De doce gramos ¿Dónde están? Aquí Mirad Cada sobre es de doce gramos Entonces Como para hacer los petit sweet Necesitamos un sobre Evidentemente No tiene la misma textura La gelatina Que la cuajada Entonces vamos a usar Por cada doce gramos Que tendríamos que usar De cuajada Vamos a usar solamente Diez gramos De De gelatina neutra Olvidaros del sabor De gelatina neutra O la Granitina Me parece que es Es que no Eso sí que no lo veo yo aquí ¿Ves? Pues eso Serían diez gramos Y entonces Vais a conseguir El mismo sabor Más o menos Pero Nos va a salir igual Yo no lo he probado Tengo que decir que no lo he probado Con Con gelatina Pero bueno Mirando varios posts En internet O en internet En internet He visto que Que se puede usar Que la gente lo usa Cambia Lo que es La cuajada Porque no la encuentran Por la gelatina Sin sabor O la Granitina O la Granitina Bueno Espero que Os haya servido el tip Sé que algunas Me habéis preguntado Y habéis dicho Que no sabía Si se podía utilizar O no se podía utilizar Porque es que De verdad No lo sabía A razón de subir Este segundo vídeo Y ver que me habéis ido preguntando Tanto públicamente Como por privado Pues he decidido Investigar un poco Ya que las recetas Pues En teoría Me las he inventado yo Pues investigar un poco Por qué se podía cambiar La cuajada Que no fuese Cuajada Claro Y entonces Pues eso Por gelatina Neutra Da igual que sean Sobre O que sea De aquella De aquella dura Estilo Tengo también De aquella de pez Que o sea Las escamas esas Que parecen escamas Por lo mismo Yo utilizaría Sobre Porque es más fácil De conseguir Los 10 gramos Y bueno Pues Que espero Que os gusten Los Petits Swiss Que He hecho el de coco En el de coco Os pediré Opinión Bueno ya que os lo estoy diciendo Pero lo digo ahora ya También Que me digáis Si queréis Que probemos A hacerlo Diferentes sabores A ver que tal salen Si no Si ya estáis Hasta las narices De los Petits Swiss Aquí Escuchamos Peticiones Y bueno Pues eso Que espero Que os haya gustado El vídeo Que le deis a like Que lo compartáis Que si no estáis suscritos Suscritas Que os suscribáis Que es gratis Mirad que chico Os vais a ver Muchas veces Y bueno Las suscripciones De que nos sirven Pues para que tengamos Más vídeos Como estos Para ayudar al canal Y Para que no os perdáis Nada De lo que pasa En el canal El botoncito de suscripción Aquí tenéis uno Aquí debajo Del título Tenéis otro Y en la cajita de información Tenéis otro Así que que no hay excusa Espero vuestra suscripción Y vuestro apoyo Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!